Sí ha sido muy bueno, porque si no hubiera sido así, no se podría haber trabajado. Pero sí, la gente tiene mucho miedo de salir, pero ahí vamos. Yo pienso que llegará a normalizarse esto pronto y volverá a ser el mismo Buenos Aires de antes. Bueno, la verdad nos hemos reinventado como negocio, como restaurante, a través del servicio express, con nuevas opciones para la familia, esperando que todo el mundo se quede en casa. La operación sigue manteniendo los mismos costos. A través de lo que es la parte del bar, sí ha sido muy complicado, porque la influencia es muy mínima, como lo pueden ver. Entonces estamos esperando que... Así se refieren los propietarios de restaurantes en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, quienes indican que no baja la guardia en medio de la pandemia por el COVID-19. Afirman que esperan la apertura de nuevas fases para seguir adelante. Mientras tanto, caso contrario, para el sector turístico, específicamente para los tour operadores y transportes, las medidas para la reactivación gradual no les está generando buenos resultados. Lo que es transporte, estamos cero ingresos en realidad. Ya son tres meses y resto de días de acomover mis unidades aquí paradas. Así las tienen muchos, muchos compañeros. ¿Y reinventarse qué? Si el CTP no nos deja utilizar las unidades en ninguna otra cosa que no sea turismo, ¿qué podemos hacer? Básicamente, JIR Tours lo que tiene en mente es hacer un plan piloto, en donde vamos a ofrecer a Costa Rica, como destino principal, estamos en el tema promoción para apenas tengamos lo que es la apertura, proceder a lo que es comenzar a hacer paquetes de hoteles, a vender viajes a todas las provincias del país. Buenos Aires de Punta Arenas es el único cantón en la zona sur sin casos positivos de COVID-19.